Domingo de fiesta, domingo de aniversario y aquí están los amigos, los Guardianes! Danza india de mi tierra con rumor a Pascogales Son tus notas los baguales retosando en un café Y ese llanto de una huelga sosteniendo a su querido que cayera malherido Por tu culpa, chamamé! Buenas tardes, buenas tardes a todos! Buenas tardes, gente mundial! Buenas tardes, Rosalia! Buenas tardes, ven! Como es que ha! Así nos presentamos los Barcadas que nos sorprende ¡Buesa! ¡Esa! ¡Buesa! 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 Seguro que fuiste un hombre, bien bonito y servicial, honrado a Cárdenas Cabal. Estoy adecuado sencillo, por eso el liceo Castillo, te queremos recordar. ¡A ver, no me tengo nada, 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 no me tengo nada. Vamos a bajar en banco a donde, y esa. ¡Viva la gente de Corrientes! ¡Arriba la gente de Gorte Prosente! ¡Esta! ¡Esta, bolquita! ¡Esta, bolquita! ¡Seguimos, seguimos, seguimos! ¡Ara примерно los años! ¡Muchísimas gracias! ¡Aro robusta! Muchísimas gracias Benito Martino y la familia Saludamos al conjunto Gracias 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 Saludamos al conjunto Saludamos al conjunto Saludamos Saludamos al conjunto Saludamos al conjunto ¡Seguimos, seguimos, seguimos, seguimos! ¡Espetacular y sorrirse! ¡Un beso de plástico! ¡Muchas gracias! ¡Para mío nunca! ¡Tenemos los capaciadores! ¡Vamos a los que tenemos! 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 ¡Uno aprecio te dedico a vos! ¡No es la zona! ¡Con el gusto de tu bailar! ¡Azola la lava de todo! ¡Con sosplica para el trago! ¡Me gusta volcarle al grito! ¡Con Diego, rato a su amigo! ¡Seguera! Haganado en la fe, en el conciano que les doblan y en las niñas caenal Y por paizones o calaveras, nadie le pudo y bajar ¡Aplausos! ¡Aplausos para todos ustedes! ¡Buenas tardes, Rosario! Gracias, Benito Martínez, gracias a tu familia por convocarnos, por convocarnos a nosotros Somos los nuevos goleanes de Santa Fe Capital Bueno, la verdad es que una alegría enorme, estamos ansiosos Porque es la primera vez, yo ni parte ni compañeros ya estuvieron por esta zona Yo he hablado por cuando estaba con la música tropical Pero, hoy es mi primera vez, que estaba muy ansioso, un poquito nervioso Y ver a todos ustedes, la verdad que es una locura compartir con todos ustedes ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias a todos ustedes! ¡Vamos, Rosario! ¡Que nos mueren ya mames! Gracias al amigo Romerito, filmaciones, gracias a uno, gracias Bueno, vamos a presentar a los compañeros de Curidad Morroca, ¿eh? A ver, hay alguno de bolsa acá ¡Gente de bolsa! ¡A ver, amigo! O sea, gente linda, digamos Bueno, tenemos entonces Primera guitarra, el voz, Rosa Hace de todo, hasta el pie estirado El amigo, un amigazo Ramoncito Delgado de bolsa corriente Ya lo están borreteando de vuelta Ahí lo tengo a la hermana, lo tengo que hacer la guanta ahí Amigo, gracias por venir Huguito, gracias Primera acordeón, director del grupo Muchos años, compañero de los diarios que está con el acordeón Tocaba y se sentaba Ponía la corriente y sentaba descansada y fue tocada de vuelta, compañero Descendencia, Santiago de Tierra Ahí lo tengo a los papis ¡Fuerte el aplauso para él! ¡Javiercito Leiva! Y que les salga un caladuro, amigo, a todos ustedes Muchas gracias por el afecto, por el cariño Osvaldo Contreras me llamo Soy de los Pabos Alejandra, descendencia de Correntina también Mi madre es de esquina corriente Mi abuelo cruzó el charco y hizo macana Así que, bueno, a ver en algunos esquinas corrientes Ven por acá ¡Epa! ¡Qué madre que nos tenemos parientes, ven! Allá le da atención a mi madre ¡Oh! ¡Jodeno! Y soy de los Pabos Alejandra Y por si alguno quisiera Por si alguno quisiera probarme así como soy ¡Qué salte total! Estoy dispuesto para cualquiera ¡Botar fierro con fierro y grande vale la halladura! No conoció mi halladura jamás, mi cabo de siervo Si en cuestiones de cuchillo ornido no lo conozco Pues el otro es ponte agudo ¡El mío tampoco es mucho! ¡Lambo marcharia! ¡Oh! ¡Lambo marcharia! ¡El otro, yo me encuentro dos intentos agunciar! ¡Aquí no lotes! ¡No, noさ! ¡Uh! ¡Oh! 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 ¡Lambo marcharia! ¡Oh! 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 z ¡Aquí está listo! ¡Fue la poñita! 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 ¡Una dama, amigo, maravito, sí! ¡Una dama, patroquilita! ¡No vamos, uva! ¡Fue la poñita! ¡ dakpal, patroquilita! ¡Fue la poñita! ¡Fuera oit, mayo, marav Разú! ¡Aquí está listo! ¡Fue la poñita, mijo, maravito, sí! Para la gente de Santa Fe. 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 Buenísimo Fuertes aplausos, fuertes aplausos para todos ustedes Bueno entonces, vamos a continuar bendigo Continuamos, continuamos, sepan disculparme la gente Oh, continuamos, continuamos A coisar y coisar en el nuevo camino Y otra, muy muy bien Oh, continuamos Bueno, bueno Bueno, bueno Como se escucha esa chapa, esa chapa, esa chapa Paco y punta, Paco y punta, punta y chavo, Paco y punta Una, vamos Una, vamos ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Vamos! 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 ¡Ciudad de la Che! ¡La Cacabra, la Cacabra! ¡Cuántos años, Ciudad de la Che! Seguido por la suerte de mi destino incantable Yo siento que a la de carne Del pago de mis quereres Una tristeza me viene Muy honda en el corazón A decirte mi canción ¡Adiós! ¡Vamos! ¡Por favor, aquellos nuestros amaneceros! ¡Vamos! ¡Ciudad de la Che! ¡Venidos! ¡Vamos! ¡Oh, comiense querido! ¡A ver! 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 ¡Ciudad de la Che! ¡A ver! ¡A ver! ¡Va! ¡A ver! ¡Por favor,wszy! Mi último pensamiento Te dedico a la partida Por la que jamás sentía Que lanzas del alma mujer Adiós digo a tu mujer Y a tu recuerdo querido Me pide que te sufrir Y tú la mereces ¡Espetacular! ¡Samoite! ¡Espetacular! ¡Samoite! ¡Espetacular! ¡Samoite! ¡Feliz juicio! ¡Feliz juicio! ¡Uaaaa! ¡Vaya, vaya, gracias! ¡Muchísimas gracias! ¡Feliz Navidad y Comía! ¡Muchas gracias por comprobarlo de la hermosa meta! ¡Oh, se vino Moncho Sol! ¡Muchas gracias por vernos! ¡Muchas gracias por vernos! ¡Muchas gracias por vernos! Levantamos chamamé, cuando tocó San Ramón, fuertecito se apretaba, y con emoción en la mano el poncho sonró. El tiempo me llevó dejo, y de su gente me olvidó, pero yo siempre con cédula, mi viejo poncho sonró. ¡Buaoaá! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias hermano Benito Martínez! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Pero que está muy bien! ¡Oye, su amor! ¡Chapa chapita! ¡Chapa chapita! ¡Chapa chapita! ¡Vaya! www.lizambucar.com www.lizambucar.com ¡Pero que está muy bien! ¡Otevedores para nada! ¡Chapa chapita! ¡Cuélio conmigo! ¡EnOr! ¡Suscríbete! 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 ¡Venga, venga, venga! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!